A las puertas del 33 aniversario de Copextel, la filial tunera realiza actividades en aras de optimizar sus prestaciones. Con motivo de esta celebración, desarrollan una campaña de comunicación que ofrece al público las principales acciones y resultados de la institución. Integra al público interno y público externo, es decir, a trabajadores y a la población en general. Para ello, desde el mes de septiembre estamos planificando acciones con los trabajadores de información y con el público externo, es decir, con la población de información, de todos los servicios que prestamos, de la sala de venta que tenemos con los productos que son asequibles a toda la población a través de la venta minorista. Estaremos en la próxima semana ofreciendo un programa radial, hablaremos de la ciencia e innovación con diversos jóvenes de la institución que llevan varios años prestando servicios a la población y que tienen un vasto conocimiento sobre el trabajo que ejercemos. Copextel en las Tunas hace oportuna la jornada para remarcar los principales retos que se le presentan. El primer reto que tenemos es asegurar los cumplimientos de los planes bastante ambiciosos que tenemos para el 24 y hoy garantizamos ese cumplimiento. Tenemos los recursos humanos y materiales en plaza para asegurar los cumplimientos de los planes. Otro reto fundamental es incrementar los servicios a la población, algo muy demandado por nuestro territorio. Nos hemos encadenado ya con formas de gestión estatal y hoy prestamos servicios ya en los ocho municipios, fundamentalmente las líneas de televisión. Queremos incrementar las líneas de televisión, no solamente quedarnos ahí, sino trabajar los electrodomésticos. La entidad se enfoca además en consolidar el empleo de fuentes renovables de energía con el fin de proporcionar servicios de calidad a la población. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.